Soy Balint, soy de Hungría y acá vivo en Rojas. Me llamo Nicolás, soy de Francia y vivo en Salto. Me llamo Nicolás y soy de Francia y vivo en Pilar. Me llamo Alice, soy de Brasil y vivo en Zarate. Yo soy Ana Victoria, de Brasil y vivo en Junín. Yo soy Ana Gabriela, soy de Brasil y vivo en Salto. Yo soy Natalia, soy de Brasil y vivo en Baradero. Me llamo Anurati, soy de la India y estoy acá en San Antonio de Reco. Hola, me llamo Isabela, soy de Alaska y ahora estoy en Zarate. Hola, soy Peter, de Alemania, soy de Junín. Hola, soy Anu, que es de Bélgica y vivo en Don Torquato. Mi experiencia. Los primeros meses, de verdad, para mí no eran tan fáciles. ¿Cuándo llegaste? Ah, el 18 de agosto. No quiero decir que tenía problemas con mi familia, pero era difícil para mí hacer vínculos. ¿Qué más? Después, cuando llegó el verano, me hice algunos amigos y desde entonces todo se mejoró. Así que ahora estoy realmente feliz. Preciosísimos y de diferentes países. Bueno, estos pins son recorridos. Algunos nosotros cambiamos entre nosotros, como estos, y otros compramos, como este que es un tango, que es una pareja danzando tango. Y otros, son los papeles que son también recorridos, como este del Parque de la Costa, este de un fajor. Son lugares que viajamos, cosas que hacemos, que nos marcaron. Es para que nos recordemos de todo lo que hicimos acá. Contanos un poquito, redondeanos la idea. Los jóvenes de intercambio, tanto los que llegan como los nuestros que se van, tienen un blazer que los identifica. Ese blazer, ellos, es como su gran recuerdo, porque todos tienen su pin y los intercambian con jóvenes de otros países que van conociendo. Algunos tienen unos blazers súper pesados. Y además, lo bueno es que cuando están en un aeropuerto, solos, esperando para viajar, para ir o para volver, esto los identifica y mucha gente se acerca, rotarios, si los ven solos, los pueden ayudar. Es como también una especie de protección, ¿no?, el blazer. Nosotros hemos estado en Ezeiza con chicos que venían para otros lugares y los veíamos solos. Y al ver el blazer, automáticamente nos acercamos a ver si necesitan ayuda o algo.